Hola gente, ¿qué tal? Soy Marcelo Molina, radio de la tienda de SOBSJL. Y los invito a que vengan para que vean las cosas que hay acá. Es una ketchup que tiene más de un mes abierto y realmente tiene muy buenos productos. Como podrán ver, tenemos todos los que son polos, tores, pantalones, maderas, trastoles, en diferentes marcas nacionales y portadas. Estamos con el oficio de varias marcas que nos están apoyando y aparte hay productos como PERFECT, SEVESTYLE y BARDOE. Los invito a que vengan y que visiten lo tienen o no, es buenas cosas. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!